Música Río Azubiralda quiere contarle un secreto Río Azubiralda quiere contarle un secreto Que su corazón amante tiene una fila clavada Un romance casarelo En cuando va a ser sana, amor, es un neón Un amor amor negro, que contigo lo tenía Y que quizás me amaba Romance de mi cebiña, que rompe los corazones De plujos de poesía y sabrosa banderilla Celosa de la Giralda está la torre del oro Celosa de la Giralda está la torre del oro Entre giras va llorando Cada vez que pasa el río Para ver a su tesoro Y no se los traicioneros La venganza preparará Esta noche la hiperda Bajo la luz de la luna Solo se queda esperanto Romance de mi cebiña, que rompe los corazones Chiquilla El brujo de poesía y sabrosa banderilla Querido baja de muerte este río bandolero Querido baja de muerte este río bandolero Que una nueva asesina Le ha cortado su corriente Por culpita de un ocelo Morando y consola El alma de la giralda Mira al cielo Y doblando su campana Solitaria y embruada Para la muerte la siguiendo Romance de mi cebiña, que rompe los corazones Chiquilla El brujo de poesía y sabrosa banderilla ¡Gracias!